... Bueno, muy bien, escuchábamos ahí a Juanjo Abregú como ristra de Chacarera y anteriormente me olvidé decirlo, escuchábamos cosas del tambo, una cifra de Luis Domingo Vero en la voz de Cristian Díaz, recién lo recordábamos acá con Rubén, hace rato no lo vemos a Cristian le mandamos un gran abrazo, le vamos a hacer llegar el videito y bueno, como les decía, tenemos un invitado acá por videollamada, Hernán Maluenda que tiene una invitación para hacernos, él está cumpliendo 20 años con la música está de gira, no sé en qué parte del país estará ahora ¿Cómo andás? Buen día Hernán, ¿cómo andás? Hola, buen día Marcelo, bien para toda la audiencia Bueno, acá estamos desde Córdoba Mirá, ¿en qué parte? Estamos cerca de Carlos Paz, sería Mirá Se llama esta parte Villa Santa Cruz del Lago Está camino a Tanti o a Coquín, justo ahí está la que se divide la ruta Mirá, mirá qué bueno, che Y acá estamos saliendo a las peñas, a lo que es también en Córdoba Capital Estamos en las parrillas, presentándonos, seguimos la gira de los 20 años La verdad que con mucha alegría, la verdad que no sabía que iba a tener muy buena aceptación de la gente Muy contento, no puedo fijarme, ya hace varios meses que estoy acá en Córdoba Y bueno, ahora con esta propuesta nueva, pero nos volvemos a Buenos Aires Para ya seguir organizando esto que ya hace casi un mes que estamos armando lo que es los 20 años Esto tan importante en mi carrera Esto que, bueno, costó un poco por el tema de la pandemia y esas cosas Creo que yo estaba recordando que estuve en la primera presentación en tu programa Después de la pandemia fue en ese lugar que estuvimos Porque Peñas y demás no estaban saliendo por el tema de la pandemia Bueno, ahora ya más o menos estamos acomodando Y nos da la posibilidad, la oportunidad también de poder organizar algo Encontrarme con la gente, que eso es algo que hace tiempo que no nos vemos Y bueno, ahí van a ver lo que es, todo lo que es mi carrera Canciones, algunas más actuales Algunas de otros discos, de los primeros discos también Temas míos no van a faltar tampoco Como por mío, para siempre Y bueno, acá, muy contento como te digo Porque la aceptación más de los temas míos Casi siempre estamos subiendo en las redes La gente te filma, te sube a Instagram Claro, claro Che, Hernán, ¿con quién estás allá? ¿Estás solo o estás acompañado con alguien? Sí, está el muchacho que me maneja lo que es redes sociales Fotógrafo, manager La verdad que estamos trabajando a full Armando todo Ya tenemos acá las entradas Ah, bueno, qué grande Bueno, vamos a ir ordenando las noticias Se viene la peña por los 20 años ¿Qué día? El día 3 de abril 3 de abril Va a ser 3 de abril a partir de mediodía Ahí en Tortuguitas Está muy cerca la calle Callao Que es muy principal Ahí como referencia, digamos La calle que se hace Se llama Batalla de Chacabujo El 36-38 En Tortuguitas Tortuguitas Es una quinta Va a haber comidas típicas De Jujuy Nos van a acompañar cantantes También va a haber ballet Con todos amigos La verdad que buenísimo La gente que nos acompaña Ya hace años que nos conocemos Y bueno En esta oportunidad vamos a estar ahí juntos Invitamos a toda la gente Que nos quiera acompañar ese día Una entrada general de 400 pesos Y anticipada está 300 pesos Este... Puedo pasar mi número de teléfono Para cualquier consultorio Dale, dale Cómo no 11-64-13-42-34 11-64-13-42-34 Ahí se pueden comunicar Si no... Bueno, le puedo... Si no se ponen en contacto Se ponen en contacto con nosotros Nosotros le pasamos tu número Con tu permiso Sí Buenísimo Y si no En las redes sociales también tuyas Sí Si buscan en Facebook Claro Facebook, Instagram Ahí... Hernán Maluenda Hernán Maluenda Así Así como suena Así me encuentran 3 de abril 3 de abril Ahí en Tortuguita Muy bien Y por ejemplo Yo te veo con guitarra hermano Ya no No puedo esquivarlo Pero ¿Qué podría escuchar la gente ese día? Por ejemplo Puedo escuchar El tema Voy a hacer este que te gusta A vos Amor mío Quiero gritar A los cuatro vientos Que no soy nadie Si no te tengo Amor mío Quiero expresar Lo que llevo dentro Y que apagó eternamente Estoy Y nos odio a los dos Eso es un hit, ¿eh? Cuando nos odio a los dos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande, Hernán Maluenda! En vivo Bueno Este 3 de abril Ya están invitados Sí, ahí en Tortuguitas Vamos a seguir promocionando esto Próximo fin de semana Próximo fin de semana Próximo, claro Próximo fin de semana Exactamente Este Ya esta semana Yo llego Mañana A Buenos Aires Ya para Los que quieren reservar Y por ahí están en la zona Tratamos de alcanzar En un punto De encuentro Así Para que la gente Esté a su anticipada Este Y ya Quédase tranquilo Eso es lo más importante Bueno Lo mejor, Hernán Lo mejor Sabés que te queremos mucho Y te deseamos Este Que sea Una peña Exitosa Te mandamos un gran abrazo Y bueno Y gracias por la gentileza De estos minutitos No, muchas gracias a vos Este Ya estamos saliendo Para la parrilla Rincón Saltenio Que queda acá Mirá que bueno Este Bueno Está invitado Marce Para la peña También Vamos a ver Si podemos Si podemos Vamos a estar Cómo no Cómo no Me encantaría Me encantaría Muchas gracias Por este espacio Saludos a la audiencia Y bueno Será hasta en cualquier momento Muchas gracias Abrazos Hernán Ahí dialogamos Con Hernán Malhuenda Que tiene su peña El próximo 3 De Abril Vamos a estar Comunicándolo Por las redes sociales De la radio también Nos vamos A un tema ¿No es? ¿Sí? Habíamos dicho La brasa Vamos Vamos a cumplir con ese La calladita ¿Sí? De El CD Fiesta Salamanquera La brasa La calladita La brasa La brasa La brasa La brasa Gracias por ver el video